Hola, soy Nayeli Ramírez y les traigo las top de espectáculos. La actriz mexicana Salma Hayek protagoniza el nuevo anuncio en español lanzado por la campaña de la aspirante demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton, en la que la artista invita a los latinos a registrarse para votar y hacer frente al aspirante presidencial republicano Donald Trump. En múltiples ocasiones la actriz ha expresado su rechazo al candidato republicano, tanto en redes sociales como en entrevistas en distintos programas de televisión, además de expresar su apoyo íntegro a Hillary Clinton en su camino a la Casa Blanca. Nosotros tenemos que votar, votemos por Hillary Clinton. La banda británica The Rolling Stones anunció la publicación el próximo 2 de diciembre de su primer álbum de estudio desde el 2005, Blues and Lonesome, un regreso a las raíces del blues. El trabajo que se grabó en tan solo tres días refleja la pasión por la música blues, que siempre ha estado en el corazón y el alma del grupo liderado por Mick Jagger, según un comunicado publicado en su página web. A principios de este año se anunció que la secuela del clásico de ciencia ficción Blade Runner llegaría a los cines en el 2018. Sony Pictures después confirmó que Ryan Gosling se unía al elenco, así como la actriz Robin Wright, quien tendrá uno de los papeles principales dentro de la secuela. Por supuesto que Harrison Ford, quien dio vida a Rick Dickard en la primera entrega, regresa en el mismo papel para esta segunda parte. Se anunció el título oficial de la cinta a través de la cuenta de Twitter oficial, así como su fecha de estreno, por lo que Blade Runner 2049 llegará a los cines el 6 de octubre del 2017. No olviden seguirme en arrobanayemai.